¡Oh, cáspita! Me habéis pillado aquí volando en este precioso abandonado unas nuevas baterías, pero... ¡Uy! Estas son de las antiguas que yo estaba volando. Vaya, da casualidad de que aquí tengo las nuevas Brute Power, máxima potencia, más... Tío, esto es una puta mierda, déjalo. Vamos a adiar directamente al vídeo. Bueno, pues hola a todos, chavales. Nos dejamos ya de blom. Aquí he intentado hacer algo distinto, pero es que no hay manera. A ver, chavales, hoy tenemos un nuevo vídeo que la verdad que tenía bastante ganas de poneroslo. Como ya sabéis, en mi Instagram he estado hablando mucho de esto. Si no conocéis mi Instagram, recordad que ahí hago directos, pues bueno, respondiendo todas vuestras preguntas. Y bueno, hoy vamos a hacer una pequeña review, o un blind test, se le llama, o sea, un test a... pues a ciega, de estas tres baterías. Como sabéis, hasta ahora he estado volando las TBS, que la verdad que me han estado yendo muy, muy, muy bien. Pero la verdad que son unas baterías de un precio más o menos alto y que muchas veces se quedan sin stock porque hay que conseguirla desde fuera. Así que me he estado buscando, pues, otras marcas y más baratas y viendo a ver si se consiguen, pues, la misma calidad que esta. Pero a un precio más bajo y con más stock. Y entonces, pues, me crucé con esta marca que seguramente ya muchos de vosotros lo conoceréis. Que se llama Brute Power. Que, por cierto, si queréis, tengo un código de descuento que os lo dejaré por aquí. Y también lo tenéis en la descripción por si queréis adquirir alguna de estas baterías. Bueno, cualquier batería lipo, ahí tenéis un descuento. Bueno, como iba diciendo, en este vídeo vamos a hacer un pequeño blind test, ¿vale? Me he traído por aquí un amigo para que ellos pongan las baterías en el drone. Ahí lo tenéis. Sin que yo sepa cuál es una de las baterías, ¿vale? Vamos a probar estas tres. Una 1300 TBS, una 1300 de Brute Power, la básica, de 95C. Y la 1500 B&B, ¿vale? Que es que se le puede quitar el cable del balanceo. Vamos a probarlas, ¿vale? O sea, voy a hacer un vuelo como los míos. Nos hemos venido aquí a un bando bastante chulo. Voy a darle caña a las tres a ver, pues, cómo funcionan. Recordaros, pues, eso, que yo no voy a tener, o sea, no voy a saber cuál es cuál batería. Y mientras, o sea, y mientras vuelo, pues, voy a ir dando, pues, no sé, las sensaciones que estoy teniendo. Si veo que me responden, si veo que no me responden, si veo que me aguantan completamente todo el vuelo, ¿vale? Mirar grabando un poquillo los stickcam para que también veáis la caña que les estoy dando. Y ya está. Así que, bueno, vamos a empezar directamente con el test. Bueno, chavales, antes de empezar, deciros que vosotros sí vais a saber qué batería estoy volando, ¿vale? Pero yo, pues, claro, no la voy a saber. Así que os voy a decir los números para que sí sepáis cuál es. La 1500 es la batería 20, ¿vale? O sea, que os van a enseñar el número 20. La Blute Power 1500. Luego, la Blute Power 1300 va a ser el número 19, ¿vale? O sea, que os van a enseñar el número para que sepáis qué batería es. Y luego, la única que es de color negro, pues, la TBS, ¿vale? Así sabéis qué batería estoy volando. Así que vamos a darle caña. Bueno, chavales, pues, ya van a poner la batería. Recordad, yo no voy a saber cuál va a ser, así que me pongo la máscara y empezamos. Venga, mano, pon la batería que sea. La verdad que tengo ganas de ver cuál es. O sea, yo mientras voy ahí encendiendo todo, voy encendiendo el mando para que todo esté bien seguro. Bueno, chavales, pues, ya estamos aquí con la siguiente. Vamos a darle caña. Las primeras sensaciones... Las noto más pesadas. Definitivamente es más pesada. Definitivamente es mucho más pesada que la otra. Es más pesada que la otra. Creo que esta es la 1500. Sí. Sí, esta es la 1500. Es más, que no me hace falta ni volarlo más. Sé perfectamente que es la 1500. Sé que es algo más pesada. Pero estoy teniendo también un control muy bueno. O sea, no... También noto que no hay una bajada de tensión tan rápida. Perfecto ahí. El aguante perfecto también. Sí, juraría que esta es la 1500. Más, ¿no hay alguien en medio? No. Pues me estoy... Aterrizaje. Retención de señal baja. Pero un fallo de vídeo bien gordo. Bueno, chavales, pues ya estamos en la segunda batería. Todo ready por ahí. Todo encendido. A probarla. Voy para adelante. Vale, aquí también noto algo de vibraciones. Buf, más ligera. Más ligera que la anterior. Vale, más ligera... Más ligera y algo... No menos potente, sino que noto que... A ver, voy a encender el este. Vale. Creo que ya tengo mi... Vale, esta es la 1300 de Brute Power y la de antes era la 1500. Sí, ahora sí es nota de diferencia. Una vez que ya habéis puesto la 1300, creo... Creo que sí, esta es la 1300. Esta es desde luego una 1300. Juraría que la 1300 de Brute Power. Esta juraría que la 1300 de Brute Power. Casi, casi seguro, 100%. Manu, ¿hay alguien delante mía? Pues es que me cago en tus muelas. Te lo he dicho antes, no te pongas delante mía. Que no veo. Dos minutos y cero segundos. Da igual, porque estoy mirando con la antena. Pues por aquí... Sí, esta juraría que... Esta es la 1300 de Brute Power. Vale, o sea, noto por ahora... Vale, noto un control bastante bueno. Noto que la batería se embala un poquito. Porque claro... Yo creo que es la 1300. Sí. Esta es la 1300. Noto de tirónes bastante bueno. Noto el control bastante bueno. Noto que la batería hace perfectamente los trucos que yo les voy diciendo. Que no hay ningún tipo de caída de voltaje. O sea que... Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a intentar travesar este Power. Ya cuando llevamos el vuelo. Perfectamente. Vamos a hacer la recuperación rush. Ya lo habéis visto. O sea que perfectamente. Cualquiera de estas baterías lo ha escapado hacer eso. Y estaba un día después de haber hecho el vuelo. O sea que muy bien. Yo juraría que es la 1300. Ya os digo. Hay una barbaridad de vibraciones. O eso estoy viendo. Perfectamente. A ver qué tal el control. Claro, que la batería responde de una manera distinta. Pero sí, perfecto. Se nota perfecto. Vamos a hacer... Por aquí un poquito más de... La entrada en esto... ¿Por ahí puedo entrar? ¿Por ahí cae el drone? ¿Vamos intentarlo? Sí, cabe, sí. Vale. Sí, yo juraría que la de antes era la 1500 Brute Power. Que esta es la 1300 Brute Power. Y creo que la que me queda es la TBS. Así que ya cuando pruebe ahora la tercera os digo. Pero por ahora. Esta he notado. Puede que un poquito menos de fuerza que la de antes. Un poquito menos de respuesta. Noto que ha decaído. Un poquito con el paso del tiempo. Noto que ha decaído un poco. Pero que sigue perfectamente aguantando todo lo que le estoy diciendo. También la noto algo más ligera. La noto que la puedo controlar bastante mejor. O sea, mira esto. Perfectamente. Y la salida por aquí. Perfecto. Vale. Te voy a dejarla por aquí. Y vamos a la tercera batería. Tres, uno, aterrizaje. Ya estás, ¿no? Sí. Vale, pues chavales. Ya estamos aquí con la siguiente batería. Voy para arriba, ¿vale? Cuidado. Vale. Esta la veo bastante más controlable que la otra. Vale, 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 vale. La veo más estable incluso. ¿Esto qué es? No sé qué batería es esta, tío. La noto. La noto, bueno, creo que se embala un poquito más. Ya no sé entonces cuál es cuál, macho. Ya no sé cuál es cuál, porque es que, os lo juro por Dios, ya no sé cuál es cuál. Porque es que me está respondiendo muy bien. Por ahora muy bien el poco tiempo que lleva volando. No sabría decir cuál es cuál, macho. Desde luego creo que es la que más me ha gustado. O de la que más me ha gustado. El dive por ahí muy bien. Vamos a ver qué tal los orbitales entre los... Perfecto. Control de sobra. Perfecto, ahí. No sé, estoy teniendo todo el control que necesito y la potencia que necesito. La verdad que... No sabría incluso decir si esta es la TBS. Porque es la que más acostumbrado a chivolar. No sé, pero desde luego es de las que es mejor más. O sea, de las que más me ha gustado. Creo que... O la que más me ha gustado. Yo creo que sí, que esta es la que más me ha gustado. Noto muy ligera. Buah, la noto muy ligera. Y que me responde perfectamente. Vamos a hacer el wallride aquí. ¿Cuál crees que es entonces? Ahí está, perfecto. Esta día... Yo creo que es la 1300 TBS. O sea, la negra. ¿Por qué? Porque creo que es la que más acostumbrado estoy a volar. Porque es que me está respondiendo perfectamente. Me voy a intentar hacer este power loop aquí. ¡Vale! Madre mía, sí señor. Yo creo que esta es la TBS, macho. Porque es que está respondiendo como siempre la he volado. Hay el fallo del roll, pero esos fallos, como ya he dicho, de los PIDs que no están puestos todas para esto. Vamos a ver. Ya llevamos un rato. Así que vamos a intentar hacer el power loop a ver qué tal responde. 14 voltios ha sido el mínimo ahí. Vamos a ver qué tal. Perfectamente la recuperación. Hago 13,9 en esa caída, pero era muy tocha. Y sin ningún tipo de problema. Yo creo que esta es la mejor batería de las tres. Además, ahora vamos a intentar volar más suave. Sin ningún tipo de problema. Creo que esta es la que más me ha gustado con diferencia de las tres. Creo que esta es la que más me ha gustado, macho. Muy controlable, potencia de sobra. Ya he llegado a los dos minutos y medio y estamos a 15 voltios ahora mismo. O sea que... Perfecta. Desde luego creo que esta es la que más me ha gustado. Creo que es la más ligera y la que mejor potencia me ayudando sobre el tiempo. Así que esta es la que más me ha gustado. Bueno, chavales, pues ya hemos terminado con el test. Espero que más o menos haya gustado. Yo la verdad, ahora ya me han dicho cuál era un cual. Y lo he flipado porque creo que había una que sí más o menos la he visto. Que era la 1500. Que sí es cierto que notaba que como es un pelín más alta. Y que, bueno, pesa más. Porque es una 1500. No me acuerdo cuánto pesaba exactamente. Pero claro, pesa un poquito más que las otras dos. Sí se notaba que es cierto que el culo del dron le pesaba un poquito más a la hora de recuperar. O sea, no es que pesase mucho el dron o que no cogiese inercia, nada. O sea, iba perfectamente. Pero sí es cierto que notaba que había muchísimo más equilibrio entre lo que era la punta y el culo. Pero ahora, la que más me ha gustado, que según me han dicho, es la 1300 Brute Power. Yo sinceramente me creía que iba a ser la TBS. ¿Por qué? Porque es a la que estoy acostumbrado a volar. O sea, es la que he volado siempre. Y es la que si estoy más acostumbrado a esa batería, pues vendría a un sitio y me desempeñaré mejor con esa batería. Pero no, la que más me ha gustado es realmente la 1300 Brute Power. O sea, que una pasada. Es una batería además muy barata que va súper bien. Le está metiendo caña. Ha aguantado un power loop que he hecho altísimo pero exagerado. Y luego una recuperación exagerada a ras y ha recuperado perfectamente. O sea, que para mí, si os gustan las baterías 1300, creo que la mejor batería que he probado hasta ahora va genial. Ahora, que queréis un poquillo más de tiempo de vuelo y tal, pues podéis meter una 1500. Sobre todo para aquella gente que haga carreras que sí necesitaréis un poquillo más de descarga porque esto es freestyle. Pues sí que os podéis meter en una 1500. Pero si no, la 1300, perfecta. Y bueno, ya está chavales. Esto ha sido todo. Que bueno, que espero que os haya gustado este vídeo. Ya os digo, yo no sé ya cuál es la batería. Y la verdad que es que me he impresionado. Ya os digo, yo me he creado que iba a ser la TBS. Pero no, la mejor ha sido la 1300 Brute Power. Y por el precio que está y como está, es increíble. Recordaros que si queréis comprarlas tenéis un código de descuento, ¿vale? Con mi nombre que ahí os lo dejaré. Aquí en la pantalla os lo dejaré. Y ahí abajo en la descripción. Y bueno, deciros que también están ahora mismo en stock. O sea, que si os lo estáis pensando en pillarlas, pilladlas. Porque hace poco también se quedaron sin stock. Y la gente pidiéndolas, pidiéndolas, pidiéndolas. Así que si queréis una, daros prisa. Y bueno, ya está chavales. Hasta aquí todo. Espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Recordad darle like, suscribiros, comentáis abajo que os parecido. Y que ya está, que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!